¿Saben cuál es el colmo de un elefante? A ver... Que no tiene colmo, tiene colmillos Estaban tres elefantes Y estaban jugando Béisbol Jugando béisbol, ¿no? Y llegó una hormiguita Yo quiero jugar, yo quiero jugar Agarró un bat de béisbol Pinchame, pinchame, pinchame ¿Se murió? Papá, cómprame un zorrillo Hijo, no los venden Sí, cómprame un zorrillo Hijo, no los venden Entonces, róbatelo Ay, hijo, ¿cómo me lo voy a robar? Pues que mi mamá Mi mamá se lo mete en la palda Hijo, huele muy mal Pues que se aguante el zorrillo que tiene